En la comunicación del Gobierno de Aragón del pasado martes, los centros de salud que tenían como referencia el Hospital de Calatayud sumaban 32 nuevos positivos, una cifra mucho más alta a la que estamos acostumbrados. Los datos que reflejan los nuevos positivos comunicados, como les decimos en el día anterior. Calatayud Ciudad es la peor parada con 14 nuevos contagios, Daroca suma 10 nuevos positivos y el Centro de Salud de Yueca 8 nuevos contagios, como les decimos, son datos oficiales del Gobierno de Aragón según transmiten los centros de salud. En esta ocasión, los centros de salud de Aragón que más nuevos positivos sumaban el pasado lunes, eran Torrero con 34 nuevos positivos, Teruel en Sánchez con 27, Teruel Centro con 24, Fernando el Católico con 23 y Huesca Santo Grial con 21. En la comarca de Valdejalón se registraban también 27 positivos más, 17 de ellos correspondientes al Centro de Salud de Epila y 10 al de la Almunia. Contarles también que algunos centros de salud que suman en Aragón son Barbastro, como por ejemplo, con 19 positivos, Utebo con 17, Alagón con 12, Fraga con 11, Jaca con 7, Tarazona con 6 y Egea de los Caballeros con 5, entre otros. Si repasamos la incidencia a lo largo del pasado lunes de la COVID-19, la situación en Aragón es muy preocupante, puesto que el virus se está extendiendo por muchas zonas de las que tampoco se salvan las tres capitales. Tanto Zaragoza como Huesca y Teruel están presentando unas cifras muy altas y lo que parece más preocupante es que son pocas las zonas de la comunidad que se mantienen con las cifras bajas. En lo que se refiere a la zona que tiene como referencia el Hospital de Calatayud, las cifras son las peores desde hace muchas semanas sin tener en cuenta el brote que apareció en la residencia de San Íñigo y la situación que podría complicarse más. En cuanto al Hospital de Calatayud, suma un ingreso más que el día anterior y en total en estos momentos son 13 los pacientes que se encuentran en el centro con la enfermedad confirmada o con síntomas de la misma, prácticamente una de las tres plantas. El área de riesgos laborales y la delegación del cementerio municipal han marcado un protocolo de medidas específicas para las visitas al cementerio de Calatayud durante la festividad de todos los santos. Se espera una afluencia elevada de personas como en años anteriores, por lo que se han establecido estas recomendaciones para que las visitas se realicen con seguridad y garantizando la protección de todos. Durante los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre habrá un horario especial de apertura, concretamente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la estancia y también mantener la distancia física con el resto de los usuarios. El acceso al recinto está dotado con gel hidroalcohólico para la desinfección obligatoria de manos de las personas que accedan al mismo. Con el fin de evitar el cruce de los usuarios, las entradas se harán por la puerta principal y las salidas por la puerta trasera ubicada al lado del crematorio. No se permiten visitas en grupos superiores a 4 personas y se establece una estancia máxima de 30 minutos con el fin de evitar la acumulación de usuarios. Aquellas personas que deseen utilizar las plataformas de acceso a nichos superiores deberán usar guantes desechables que podrán depositar en papeleras ubicadas a la salida. Son conscientes de que estas fechas son muy señaladas y las familias quieren visitar a sus seres queridos, pero la situación les obliga a tomar estas medidas para evitar posibles contagios. Esto es lo que se nos indica por parte del Ayuntamiento bilbilitano. La 17ª edición del Festival de Música Barroca José de Nebra pondrá el broche cultural al mes de octubre, los días 23 y 30. Dos conciertos organizados por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Calatayud con la colaboración de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos y Diputación Provincial de Zaragoza. La Iglesia de San Pedro de los Francos volverá a acoger esta cita con la música barroca en dos viernes consecutivos, concretamente a las 8 de la tarde. El Ayuntamiento ha habilitado el espacio para que se cumpla con todas las medidas de seguridad y con todas las especificaciones de la última normativa decretada por el Gobierno de Aragón. Según ha indicado la concejal de Cultura, Nuria Amela, se pretende seguir contribuyendo a un mejor conocimiento de la música universal con este festival tan esperado por todos los bilbilitanos. espera que sirva de aliento y que ayude a la desconexión en estos momentos tan difíciles donde todo lo marca la pandemia de la COVID. El primer concierto será ofrecido por el Grupo Instrumental de Música de Diputación Provincial de Zaragoza, que será el encargado de inaugurar este ciclo el próximo viernes, día 23 de octubre. Está compuesto por siete profesores músicos especialistas en clarinete y saxofón que ofrecen una media de 40 actuaciones anuales en los municipios de la provincia. Los inicios de este grupo instrumental datan del año 1892, año en el que se creó la Banda de Música en el Hogar Pignatelli. De su empeño y esfuerzo nació la Banda de la Academia Provincial de Música, que entre muchos otros acometidos ofreció formación musical a bandas y también escuelas de música de la provincia. Desde su creación, la banda desarrolla un papel vertebrador y esencial para el ámbito musical de Zaragoza y su provincia, tanto por su función interpretativa ofreciendo conciertos como por su función formativa en los municipios de la provincia. La situación que nos está tocando vivir es complicada para todos, pero también lo es para los encargados de aplicar la normativa en las instalaciones deportivas de nuestra ciudad con los continuos cambios que se producen y con los variados criterios y protocolos de federaciones, comunidades autónomas, etc. En este sentido, el concejal de deportes del ayuntamiento bilbilitano Héctor Sarria afirmaba a la redacción de Onda Cero Calatayud que se producirán algunos cambios, pero que no serán muy significativos a la hora de poder realizar deporte en las instalaciones municipales. Los vestuarios y las duchas van a estar cerrados y en cuanto a los cursos municipales, siguen adelante en grupos de hasta seis personas. Además, también ha indicado que en las clases que se supere esta cifra se reorganizará el servicio. Los vestuarios de la piscina climatizada permanecerán abiertos, pero las duchas de actividades estarán cerradas. En cuanto a los clubes y escuelas deportivas, contarles que en relación a las escuelas y a los equipos de competición, según el responsable de deportes del ayuntamiento, siguen adelante con limitación de aforo al 50% en espacios cerrados. Tanto escuelas como clubes están exentos al tratarse de actividades realizadas al amparo de la ley de educación. En cuanto a las actividades deportivas, en espacios deportivos abiertos continúan con las mismas aplicaciones de normas que se están llevando a cabo. Contarles también que en los espacios cerrados habrá que tener en cuenta los metros y el espacio de cada zona donde se realiza la actividad y desde la concejalía se cree que no tendrán necesidad de realizar muchos cambios. Por ejemplo, en la piscina son tres metros cuadrados por persona. Teniendo en cuenta el número de calles y la anchura, podrían estar unas ocho personas, por lo que no serán necesarios muchos cambios. En otras actividades, como por ejemplo, jujitsu, el tatami es de 72 metros cuadrados y el protocolo marca una distancia de 1,5 metros cuadrados por persona. Por lo tanto, estaríamos hablando de una ocupación de 14 a 16 personas por clase. El resto de la normativa en cuanto a limpieza, en cuanto a desinfección, ventilación periódica de espacios y también control de aforos con toma de temperatura será igual.